Voy a regalarte los ejercicios y los tips que necesitas para que tú mismo puedas solucionar muchos de los problemas que puedas tener con tu instrumento. Aunque siempre va a depender de que pongas en práctica estas cuestiones y experimentes por ti mismo lo que te funciona y lo que no. Son ya más de 27 años trabajando como profesor de instrumentos de viento y creo que es tiempo más que suficiente para conocer la mayoría de los errores o defectos que puedan ir apareciendo. Este año he decidido dar el salto de la tuba a la trompeta porque muchos de los seguidores del canal sois trompetistas o aspirantes a serlo. Así que quiero compartir con vosotros cómo estoy sintiendo esta metamorfosis y contaros los problemas que me van surgiendo para que tú los tengas también en cuenta. Porque si no les prestas atención y no buscas las soluciones para corregirlos a tiempo lo más probable es que empeoren con el tiempo. Pues de eso va a tratar esta serie de vídeos. En ocasiones estos problemas ocurren por la cantidad y la calidad del aire exhalada. También pueden haber problemas de embocadura, por la posición que adoptas durante el ensayo, etc. Pero antes de darte el primer tip y si no lo has hecho todavía te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones para que no te pierdas nada de esta serie de vídeos que voy a ir subiendo. Una de las primeras cuestiones que todo músico de viento debe tener en cuenta es la postura corporal ya que necesitas tener un punto de apoyo estable por varios motivos. Aunque hay algunos músicos virtuosos que pueden estar tirados al piso o haciendo el pino puente y pueden seguir tocando de maravilla. Pero si no es tu caso, que el mío tampoco, deberías de considerar estos tips de esta nueva sección. Si estás de pie, deberías mantener los pies algo separados. La mayor estabilidad la puedes lograr si los mantienes alineados con la vertical de los hombros. La planta de los pies completamente pegadas al suelo y repartiendo el peso en ambos. Respecto al tórax, que abarca el vientre, el pecho y la espalda, debe estar recto pero muy relajado. Si te inclinas hacia adelante, hacia un costado o te mantienes demasiado estirado, puedes limitar tu capacidad pulmonar. Mi consejo es que notes y seas consciente de cómo todo el tren superior queda descansando sobre las caderas. Tienes que notar que todo el peso queda ahí. Procura no agarrotar el cuello ni elevar los hombros. Deja que caigan por su propio peso. El mentón tiene que estar un poquito inclinado hacia el pecho. Y esto te ayudará a tener menos contracturas musculares. Pero que desde ya te digo que es algo muy común en la mayoría de músicos. A la hora de practicar trompeta, separa un poco los codos del cuerpo con un movimiento natural. De manera parecida a cuando consultas tu celular. Pero esto suele variar para cada instrumento, dependiendo de la forma y el peso que tengas. En general, te recomiendo que todos los movimientos que hagas cuando ensayes sean de lo más naturales. Y no fuerces ni hagas posturitas raras que te van a impedir un estudio eficiente. Ya hemos visto cómo debe estar el cuerpo del músico cuando se practica de pie. Ahora, cuando estés sentado, todo el tórax tendrá la misma postura pero con algunos matices. Lo primero es que la espalda debe quedar siempre separada de la silla. ¿Por qué? Pues mira, haz la prueba y pega toda la espalda al respaldo de la silla. Y haces una inspiración profunda y exhalas todo el aire que tengas. Después haces otra respiración con la misma intensidad pero sin apoyar la espalda. ¿Has notado algún cambio? Hay una gran diferencia, ¿verdad? Cuéntamelo en los comentarios. Esto ocurre porque los pulmones abarcan todo el interior de la caja torácica, tanto del pecho como de la espalda. Para mantener una posición correcta, debes sentarte en la parte posterior de la silla con la pelvis algo adelantada para favorecer el trabajo del diafragma y de todos los músculos abdominales. Las rodillas, alineadas en este caso con la vertical de los hombros y los pies algo más separados, apuntando con la punta de los mismos hacia afuera. Visto de perfil, tu cuerpo debería quedar con una forma de 4, porque a mí me sale más bien una forma de ver, por lo menos en esta foto. Espero que te haya gustado este primer tips. Suscríbete aquí para no perderte el siguiente y mientras puedes ver este poderoso curso de embocadura para viento metal. Nos vemos en el siguiente tip. Chao, musicazo. Un abrazo.